En brazos y tapado con una manta, así abandona el hospital esta mujer con un bebé que no es suyo. A plena luz del día ha recorrido los pasillos de este hospital en Guadalajara, con el recién nacido. Ha salido del hospital, ha perdido la habitación de un minuto, ha vuelto a entrar, ha cogido el bebé y se lo ha llevado. Eran las 11 y 20 de la mañana cuando la mujer, disfrazada con una bata del centro, sacaba al niño de la habitación delante de sus padres. Inmediatamente las autoridades han distribuido su imagen y características a todas las farmacias colindantes. Ha sido en esta donde una mujer, poco después de los hechos, ha intentado comprar leche para recién nacidos. Se había presentado una mujer, la cual conocía, nerviosa, preguntando por una leche que no existe en el mercado. Ella ha dado la voz de alarma y finalmente la policía ha registrado el domicilio de la mujer. Al organizar el domicilio, pues ya la mujer lo ha negado todo absolutamente, pero nosotros nos hemos quedado tranquilos a ver que ya había un bebé. El niño que estaba en perfecto estado ya ha sido devuelto a sus padres. Un abrazo y nos vamos. Una historia de película que ha terminado con este abrazo. Gracias.